Lo único que ha cambiado es que ahora los Estados Unidos, el poder más grande del mundo, ha decidido que vamos a ignorar las violaciones de derechos humanos y vamos a buscar el cash. Ahora el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, ya ha dicho que él va a ir en una delegación comercial a la isla de Cuba para hacer ¿qué? negocios, por favor. Si la dictadura castrista le debe millones de dólares a cada compañía y a cada Estado con quien ellos tienen esta relación económica.